Ha ganado con Havana Blues un premio Goya. Roberto San Martín viene esta noche. Un aplauso para él, por favor. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí. Me siento como en la sala de mi casa porque te veo todas las noches. Muchas gracias, muchas gracias. Me ves ahora todas las noches porque hace medio año te has mudado de España aquí, ¿verdad? Exactamente, exactamente. ¿Por qué te mudaste de regreso a Miami, Roberto? Porque en España habías estado como ocho años y con grandes éxitos. Y muy bien, la verdad, yo a España le agradezco muchísimas cosas y al público español le agradezco que me hayan aceptado de la manera que me aceptaron. Porque eres famoso allá, ¿no? Bueno, digamos que soy bastante conocido. Principalmente por Aquí no hay quien viva. Aquí no hay quien viva fue una serie que me llevó a la popularidad absoluta. Sí, absoluta. Porque esto era en Antena 3 y era... Es una serie que se ha convertido como en un clásico de la televisión española. Ahora la siguen poniendo hace... Se acabó en el 2006, Aquí no hay quien viva, 2006 y 2007. Y todavía la ponen muchas veces al día. Sí. En muchos horarios. Y todavía la gente la sigue viendo y la sigue viendo y la sigue viendo. Pues es que es una gran comedia. Es muy buena serie. ¿Aquí en Miami la da también un canal? Creo que es Tele Miami. Sí, Tele Miami creo que la ponen, sí. O sea que acá te reconocerán mucho también, ¿o no? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que la gente me para por la calle. Por Aquí no hay quien viva, por ser el hijo de Susana Pérez, por Havana Blues. Aquí me siento como en mi casa. Y por Havana Blues en España ganaron el premio Goya, ¿verdad? La peli ganó dos Goyas, una a Mejor Guión y una a Mejor Manda Sorora. Sí. ¿Y tú estabas nominado como Mejor Actor? La verdad es que no, pero son cuestiones que se hacen de producción. Los premios los decide un productor, más que nada. Pero en realidad yo estoy muy orgulloso de la película en general y de mi trabajo en particular. Sí, hombre, y nosotros de ti, nosotros de ti, eres un gran actor, has triunfado en España, ahora estás aquí. Pero la pregunta original, te interrumpí, perdona, ¿por qué te decidiste volver a Miami? Porque, a ver, ya había estado aquí, me había sentido muy bien la vez que estuve de visita. Sí. Y en España, a pesar de que me fui muy bien profesionalmente, me faltaba familia, me faltaba gente con quien compartir ese éxito o esos éxitos. ¿Te sentías un poco solo? Bastante solo. ¿No te llegaste a adaptar como español? ¿No te sentías un español? No, es que no es fácil sentirse español no siéndolo en España. Ciertamente. ¿Y querías estar rodeado de cubanos? Quería estar rodeado, por lo menos, de mi familia y de cubanos, de amigos, porque amigos aquí también tengo muchísimos. Pero más que nada quería que mis hijas crecieran con abuelas, con tíos, con abuelos, con primos. ¿Tus hijas nacieron dónde? En España, mis hijas son españolas. ¿Cómo se llaman? ¿Qué edades tienen? Daniela, que tiene tres años y Martina, que tiene un añito. ¡Menhorabuena! Felicidades, Daniela y Martina, hombre. Y entonces, ¿han nacido en España? ¿Tienen el pasaporte comunitario europeo? Pero, ¿y tienen pasaporte cubano? No, no, tienen pasaporte español. Lo que pasa es que al ser hijas de cubanos, entran dentro de esta ley, de este ajuste que se ha hecho con los cubanos. Pero esto se ajusta y yo no los entiendo nunca. Yo lo que creo es que si son hijas de cubanos, nacidas donde quiera, deberían tener acceso a la nacionalidad cubana. Tienen acceso, me imagino que tendrán acceso a la nacionalidad cubana. Lo que pasa es que la embajada cubana en España es un lugar donde yo no soy muy bien recibido. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque a mí no me interesa ser bien recibido en la embajada de Cuba en ningún lugar, mientras las cosas en Cuba no cambien. Permíteme que te aplauda por eso. Y además porque en algún momento tuve un enfrentamiento con el cónsul de la embajada de Cuba. Porque tú eres un actor, un gran artista, pero no te reservas tus opiniones políticas, ¿verdad? No, hubo un momento en mi vida en que decidí decir lo que pensaba, hacer fuera lo que fuere y tuviera las consecuencias que tuviera. Y una de esas consecuencias fue que no puedes volver a la isla de Cuba donde tú naciste. Exactamente. Esa es una de las consecuencias, de las más tristes. Claro, porque es que la dictadura cubana permite a los artistas siempre y cuando sean dóciles. Claro. Sean pequeñas mascotas. Y digan lo que ellos quieren que se diga y no se metan en problemas, según ellos. Sí. ¿Hace cuánto no vas a Cuba? Hace, desde el 2006, hace siete años. Te respeto mucho por eso. Yo sé que duele no volver al país de uno, pero por otro lado uno preserva la dignidad. Yo creo que duele más humillarse, ¿no? Exactamente. Y duele más llegar a tu país y darte cuenta de que está como está, de que la gente ha perdido toda referencia, todo punto de apoyo para ser persona. Y de que no eres un hombre libre, ¿no? Para nada. Tienes que ser un hombre asustadizo, un impostor de ti mismo, ¿no? Eres un perseguido. Siempre que estés en Cuba y pienses, ya no es pensar diferente, es pensar. Es solo pensar. Ya te convierte en un peligro. Es una sedición. Y en Cuba te conoce la gente por tus películas, por tus series de televisión. ¿Qué es lo que más se ha visto allá? Bueno, yo creo que Habana Blues fue una película que a pesar de no recibir ningún tipo de apoyo del gobierno, de hecho la pusieron una sola vez en un cine cubano. Pero se exhibió, se difundió comercialmente. Se exhibió una sola noche en un cine cubano y más nunca se puso. Lo que pasa es que... Hay copias clandestinas. En Cuba funciona mucho mejor el mercado clandestino que en cualquier lugar. Y Habana Blues es una de las cosas por las que más me conoce la gente. De todas formas, la gente en Cuba me conoce por ser el hijo de Susana Pérez. Y aquí en Miami también. Y aquí en Miami también. Bueno, Miami es parte de Cuba, ¿no? Y entonces se me conoce. Se me conoce porque he tomado posiciones determinadas ante el gobierno cubano. Y sé que se lee mis escritos en el blog. Sé que hay un vídeo mío renunciando a todo, incluyendo la nacionalidad y todos los premios que recibí en Cuba. Pero hasta que las cosas cambien, sé que ese vídeo se ha visto mucho. Se ha visto mucho. Sí. Para quienes no lo hemos visto, ¿dónde está o cuál es tu blog? Danos los datos, por favor. Mi blog se llama El Coma Andante. El Coma Andante. Sí. Y el vídeo está en el blog, está en YouTube. En YouTube lo encuentras como Renuncias. Y es un cuaderno de una bitácora, un registro personal en el que tú opinas de política, pero de todo. Yo opino simplemente de las cosas que me molestan en un momento determinado. Sí. Referidas mayormente a la situación cubana. Y desgraciadamente no tengo el tiempo para llevarlo constantemente, como otros blogueros o como gente que tiene más constancia. Anoche estuvo aquí Joani Sánchez. Lo vi, lo vi. Te tengo grabado. Gracias. ¿Te gustó la entrevista? Sí, la disfruté muchísimo porque además había leído mucho a Joani, había visto algunos pequeños vídeos de otras entrevistas que ha hecho, pero nunca había tenido la oportunidad de verla así, tan tranquila, tan relajada y contando todo lo que piensa. Y me parece una persona inteligente, genial. Brillante. Y con una carga generacional. Sí. Yo le estaba diciendo a mi esposa cuando terminó la entrevista que si tú me hubieras preguntado lo que le preguntaste a Joani, por supuesto sin su brillantez, pero yo te hubiera dicho lo mismo porque creo que todas las personas de nuestra generación tienen el mismo conflicto. Y es que nos enseñaron a pensar y cuando ya nos dije, ya podríamos pensar, nos dijeron, ahora no puedes pensar. Ya, hasta aquí llegó la libertad. Y eso es muy triste, eso es muy frustrante. Lo es, pero al mismo tiempo es alentador que las voces de algunos de ustedes no estén calladas. La de ella, la tuya, que se expresen ella desde La Habana, tú desde España o ahora aquí América, pero que ustedes que representan otra generación de cubanos puedan manifestarse, ¿no? Claro. En ese sentido internet es un territorio libre todavía. Por supuesto, lo único triste es que esas manifestaciones llegan a través de muchos, pasan por muchos sistemas para llegar al cubano que es el que necesita oírlas. Porque el cubano de a pie no tiene acceso a internet. El cubano de a pie y muchos cubanos de a caballo tampoco tienen acceso a internet. Sí, sí, sí. A caballo y de Lada. Y de Lada y de Moscoví. Es difícil tener acceso a internet. Estamos realmente encantados de que hayas venido esta noche, Roberto. ¿Te quedas un momento más por acá? Por supuesto, el tiempo que quieras. Es un honor tenerte en el programa. No dejen de leer su blog, El Coma Andante. Y en un momento hablaremos del teatro que estás haciendo aquí en la ciudad. Regresamos con el gran Roberto San Martín después de la pausa. Ya volvemos. Gracias.